Encerrado compromiso, el plantel del Atlético Vainilleras Farmacia París sacó el resultado ante el complicado Chicas Chelsea, quien mostró buenas cosas dentro del terreno del juego y vino de atrás para dar un susto a los actuales campeones de liga. Compromiso pactado llevarse a cabo sobre la cancha principal de esta liga de todo rápido de Ranchito de Papantla y que cumplió lo prometido, un gran espectáculo a los aficionados que asistieron al mismo a pesar de la amenaza de lluvia, misma que se dio pero en poca intensidad. Vainilleras Farmacia París se fue al frente en el marcador con un cómodo 2 goles por cero en la primera parte con las anotaciones de Jareli Santiago e Ilse de la Calleja, pero Chicas Chelsea despertó con el topo explosivo que despliega y colocó dos tantos por conducto de Francis Delgado para poner las cosas 2 goles por 2 en este compromiso. Para la segunda parte, Vainilleras Farmacia París encontraría un gol de la ventaja y que le saliera la victoria en el partido por conducto de Sandra Delgado que impulsa 3 goles por 2 para las roguinegras en este compromiso y dándole así los 6 puntos en disputa en el mismo. Edwin González, Pasión Deportiva.